¿Este quién es? ¿Este? ¡Eh! ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, hermanito? ¿Estamos yendo a tu casa? Vamos. Vamos a tu casa. ¿Qué? Dale, vete adelante, si no te lleno de tierra. Mi papá es una persona apasionada. Pero más que apasionada, le diría que es apasionada con las emociones, es muy emocional, súper sensible. Y hace lo que le gusta. Entonces creo que por eso se la puede considerar como una persona apasionada. Por eso. No es lo mismo mieles del monte que mieles de la llanura, del valle, de la alta montaña, de la pradera. Un consumidor sabe, por ejemplo, en el caso de vino, de dónde viene cada vino. No sucede así. En el caso de la miel, la miel creo que se lo merece, porque también tiene toda esa historia atrás. Todo eso es el historial del terruño. Eso es la miel. Es ese proceso de obtención de esa recompensa de néctar en las flores, en millones, millones de flores para hacer un kilo de miel. Y al otro lado, tener, digamos, un frasco de miel, que es un conjunto de flores resumidas en un envase que abarca un territorio inmenso. Te podrías decir que estás consumiendo todo el aroma y sabor de una extensión de bosque intacto. Seguimos con Manuel y lo más dulce de este programa, el emprendimiento de Copsol. Ese consumidor que compra la miel en un local gourmet y no en un gran supermercado, busca tres cosas. Un sabor original, un producto orgánico y el sello de comercio justo. La miel de Copsol es original porque se elabora en base a una flor única, que es la flor de Atamiski. Y eso es muy importante porque la mayor cantidad de producción de miel del mundo es multifloreal. Esta es una producción original. Esta flor está en la selva chaqueña de Santiago del Estero. Es un producto orgánico porque todos los panales están ubicados a una distancia no menor a 5 kilómetros de un campo de cultivo extensivo. Es decir, están lejos de los agrotóxicos. Y tiene el sello de comercio justo porque toda la producción se reparte equitativamente entre todos los que intervienen en ella. Los diferenciales no se construyen en el aire, se construyen pensando en tu consumidor. Si no, ¿por qué ese señor alemán pagaría más cara la miel de Copsol si no fuera por todos esos atributos? Busca vos tus diferenciales pensando en tu consumidor. Busca los amigos con tu하기平時 y compañías. Busca los huecos perfectos para el hospital. Busca en el córitomho de c 오늘 y enfermedad. Busca los huecos quearetan un huecos perfectos para el solito. Busca ahí arriba, c Oncoyoteat! Busca la Únca2. Gracias.